Hola Cineastas, estamos con Adán Salinas, que nos va a enfocar sobre la séptima edición de Mi Género. ¿Qué podemos esperar este año? Muchas gracias, muchas gracias a tu equipo. ¿Qué podemos esperar? Pues muchas cosas imperdibles. Tenemos desde la función inaugural, tenemos la película Silvana, que es un documental sueco sobre la estrella del hip hop sueco Silvana Imam, que la tuvimos de invitada hace dos años en un concierto muy lindo acá. Entonces, bueno, vienen las cineastas a presentar este documental que se hizo. Vienen como imperdibles, bueno, varias películas, Jimmy, Rita, el documental sobre Rita, la vocalista de Santa Sabina. Vienen, viene Ruby Rich a presentar un taller con la mano de Bárbara Secky, acá en Cineteca Nacional. Presenta su libro, Nuevo Cine Queer. Presenta, hay una clase magistral, ¿no? Tenemos como imperdibles, bueno, una proyección en las islas de la UNAM, una proyección al lado de la Torre Latinoamericana, ¿no? Y muchas fiestas al terminar los eventos, donde, bueno, pues nuestras invitadas van a andar con nosotros ahí mezcaleando. Una actividad muy importante, Mick Genero, ha sido su labor de activismo social y su relación con ONG. ¿Nos puedes platicar un poquito y sobre las conferencias, talleres que están en esta iglesia? Claro. Bueno, Mick siempre ha sido fondeado desde el gobierno, desde empresas y desde ONGs nacionales e internacionales. Y nos juntamos con estas ONGs estratégicas para hablar con más potencia sobre los temas, ¿no? Desde Naciones Unidas hasta universidades, hasta fundaciones internacionales como la Ford Foundation, ¿no? Y es importante en algunos temas, cuando hacemos la curaduría del festival, la programación, vemos que hay secciones de la programación más recargadas a otras cosas, como puede ser la democracia, la libertad de expresión o la movilidad humana y la migración. Entonces decimos, bueno, vamos con la ONG que ve temas de libertad de expresión, vamos con artículo 19 o vamos con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados para que presente esta película. Entonces, básicamente es como estratégica nuestra relación, no nada más en términos de fondos, sino en términos de que nos ayuden a dar estos mensajes a través o cobijados más bien con una muy buena película que nosotros facilitamos, ¿no? Y que a ellos les sirve como pretexto, como detonador para meterse en sus temas, de los cuales pues son expertos, ¿no? Expertos. ¿Cuántos cortometrajes, largometrajes hay en general y cuántos son mexicanos? 110 películas hay en general, 40 son cortos y... Espérame, 40 son cortos, 70 son largometrajes, hay una retrospectiva de Isabel Coitze y hay un ciclo que se llama Memoria y Archivo, de las cuales suman 12, ¿no? Las películas de selección oficial son 98, ¿no? 40 de estos son los cortos y 58 son los largos, ¿no? De la retrospectiva, o sea, en total ya sumando selección oficial retrospectiva y ciclo son 110 películas y de mexicanos tenemos treinta y tantas películas mexicanas, ¿eh? Algo muy interesante que tienen ahorita en el festival es el Work in Progress. ¿Nos puedes platicar de los proyectos que seleccionaron? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuál es el apoyo que están recibiendo? Claro, normalmente mi género, a la par de que abre la convocatoria de selección oficial, a las pocas semanas abre la convocatoria de Gender Lab Work in Progress y son dos convocatorias las que tenemos ahí, la sección de desarrollo de carpetas, desarrollo de proyectos y la otra sección que es apoyo a postproducción para los proyectos que ya están filmados, ¿no? Entonces, la convocatoria cerró ahora hace un mes y medio, ¿no? y se seleccionaron como de cuarenta proyectos que nos llegaron en total de las dos convocatorias se seleccionaron doce proyectos, cinco de postproducción y siete de carpetas de producción, carpetas de desarrollo y, este, ¿qué va a haber o qué proyecto, de dónde son estos proyectos? de principalmente estos cuatro países, México, Colombia, Argentina y Estados Unidos este, los invitados, estas personas vienen aquí durante el festival del 6 al 10 a tomar una serie de charlas, de actividades, talleres, asesorías y, eh, todos compiten por algunos premios el premio de postproducción es de medio millón de pesos que pone Estudios Churubusco para terminar la película y el premio para desarrollo de proyectos o carpetas, ¿no? lo pone la, eh, casa de renta de equipo que se llama EFD ¿no? este, por un monto de 276 mil pesos para que puedan, con ese equipo, pues comenzar el proyecto y filmar esa es la idea del Gender Lab quiero invitarlas, invitarlos a Mic Género nuestras fechas son del 2 de agosto al 13 de septiembre a nivel general en cinco, en cinco estados de la República Mexicana y en Ciudad de México del 2 al 12 de agosto pueden programar, pueden checar toda la programación y actividades en www.micgenero.com y en nuestras redes sociales eh, eh, Twitter, eh, Facebook e Instagram arroba Mic Género muchas gracias muchísimas gracias listo, muchísimas gracias 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 ¡Gracias!